Resident Evil 3 Stars Ninguna pandemia se había extendido tan rápidamente en la historia Se ha desatado el virus El mundo entero se encuentra en estado de alarma Y se ha declarado la cuarentena En Bandal Hemos creado a un agente inmune Con una misión muy importante Pero para su culminación Debéis suministrarle todos vuestros likes Suscribiros Y activar la campanita Para que despierte Solo Nemesis será capaz de encontrar Y perseguir 30 detalles Alucinantes de Resident Evil 3 Al recibir daño Dependiendo de la gravedad de nuestras heridas Los personajes mostrarán un mayor grado de aflicción Sangraremos Y nos llevaremos las manos a la zona de la herida Las expresiones faciales serán un indicativo Del profundo dolor que sienten Y será expresado de forma más o menos intensa Si en lugar de ser heridos levemente Estamos al borde de la muerte En algunas notas podemos encontrar La ruta aérea Que Nemesis siguió hasta llegar a Raccoon City Siendo JFK Las siglas del aeropuerto John F. Kennedy en Nueva York Y TDG Las de Charles de Gaulle En París, Francia Por lo que Nemesis viene desde París Pero, un momento ¿Desde cuándo Nemesis es francés? Nemesis 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 Aunque también podemos encontrar referencias a Code Veronica O los parásitos de Resident Evil 4 Lo cual probablemente sean pistas que apuntan a futuros remakes de la franquicia por parte de Capcom Podemos encontrar al mítico Darío Rosso Que volverá a encerrarse como solía ser en el juego original Solo que esta vez, si insistimos, repetirá las mismas frases que decía en Resident Evil 3 Si le disparamos mientras permanece encerrado Nos amenazará con llamar a su cuñado, que es abogado Los civiles de Raccoon City correrán despavoridos por sus vidas y tratarán de sobrevivir Pero no todos lo consiguen De hecho, si observamos con atención, podremos ver a algunos de ellos morir mientras intentan escapar El juego está plagado de referencias a películas Algo que veremos más adelante Pero si hay una que es más referenciada que el resto, esa es Alien, el octavo pasajero Y es que encontraremos una cafetería que se llama Sigourney Como la actriz protagonista de la saga Sigourney Weaver Que interpreta a Ripley en las películas y aparece bebiendo café en Aliens De hecho, el logo del local es bastante parecido en diseño al de la nave Nostromo E incluso la cafetería fue fundada en 1979 Exactamente el mismo año en el que se estrenó la primera película Además, el actor William Hope, que interpretaba a Gorman en Aliens, es también quien pone voz a Mikhail en el juego Por no mencionar que algunas partes de Nemesis, como su boca y tentáculos, se inspiran bastante en la anatomía del xenomorfo E incluso sus formas de matar con su cola Si jugamos en las dificultades Pesadilla o Infierno Veremos que en lo alto de la tienda de Moon Donuts Hay un zombie peleándose o intentándose comer el donut gigante de la azotea Y podremos dispararle para acabar con su sufrimiento Si disparamos al centro de la diana en las oficinas de Stars Carlos presumirá de puntería Cuando somos atacados e infectados por el Drain de Emos El juego nos recomienda usar una hierba verde para expulsar al parásito Pero si no lo hacemos, lo expulsaremos igualmente una vez atravesemos la zona Sin la necesidad de gastar una hierba verde de nuestro inventario Si con Carlos intentamos colarnos en el despacho del Dr. Bard sin la grabadora Carlos intentará imitar la voz del Dr. y burlar sus sistemas de seguridad Hay muchísimas referencias en el juego a Mega Man De hecho podemos encontrar un poste realista del Dr. Wily y el Dr. Light Además, en la tienda de juguetes hay un Mega Man enorme y póster repartidos por todo el juego Pero también hay referencias a Ghosts and Goblins, a 1942 Aunque este póster también es un homenaje a la película Top Gun Al mítico Captain Commando, a Wolf of the Battlefield E incluso a Monster Hunter y otros juegos legendarios de Capcom En Resident Evil 1 había una secuencia en la que una misteriosa criatura nos perseguía en primera persona Hasta dar con nosotros y revelar que se trataba del primer Hunter que veíamos en nuestras vidas En Resident Evil 3 Remake se homenajea esta secuencia de igual modo en primera persona para presentar al Hunter El coche con el que Jill intenta atropellar a Nemesis es el mismo modelo que el coche de Ethan en Resident Evil 7 Pero también hay otras referencias a la séptima entrega Como los tétricos maniquís, las mismas monedas con un pelicano grabadas Un oso en una silla de ruedas que recuerda a la abuela E incluso aquella revista que hablaba de anteriores juegos y sucesos En el juego se dan muchas situaciones en las que somos perseguidos por Nemesis o estamos en peligro Y debemos pulsar los botones a tiempo para sobrevivir Pero si no lo hacemos, descubriremos por ejemplo que al principio aunque Nemesis nos persiga Podemos explorar la zona tranquilamente Aunque si no corremos al final cuando nos persigue, este nos aplastará sin piedad Sucede lo mismo en el coche si no lo arrancamos o si no aceleramos cuando intentamos atropellar a Nemesis Si no huimos de la cabeza gigante, descubriremos una animación secreta en la que moriremos aplastados Si Nemesis nos coge en el puente, os garantizo que no es algo muy bonito de ver Lo mismo pasa si como Carlos no defendemos a Jill de los zombies cuando esta está gravemente herida Lo mismo sucederá en varias situaciones más resultando en animaciones bastante cómicas Pero la más curiosa de todas es en la que si al final del juego no disparamos o damos a Carlos sin querer Ambos moriremos Al final de la cinemática del inicio del juego, vemos como transportan a Nemesis en un enorme contenedor Más adelante, después de encontrarnos con él por primera vez Podemos encontrar el mismo contenedor clavado en el asfalto y abierto Como si algo hubiera emergido o escapado de él Efectivamente es el mismo contenedor en el que estaba Nemesis Y de hecho, Jill reaccionará al ver el logo de Umbrella grabado en él El juego está plagado de cientos y cientos de carteles y pósters Como por ejemplo este de Big Wave, que es una referencia a Mega Man Star Force 2 Un juego de DS bastante desconocido El logo de Eagle Specshop es una caricatura de Eagle, el personaje de Street Fighter También conservan algunos como el de Blue Mountain, que en japonés es Aoyama Un guiño a Kazuhiro Aoyama, director del Resident Evil 3 original Big E es una banda que anunciaba un concierto en un póster en uno de los callejones en el Resident Evil original También con fecha del mismo día, el 30 de septiembre Kite Bros. Rayways es una referencia a una nota que podemos encontrar en Resident Evil Outbreak 2 Al igual que los videos de Umbrella o el cartel de cerveza zapata de Resident Evil Outbreak 1 Incluso parodias sobre el desastre que fue Resident Evil 6 para muchos Una parodia de M&M's que también referencia a Baban Babel e incluso Dino Crisis Como veis las referencias son prácticamente infinitas Pero también existen a películas como Alien, Terminator, It Aunque también es un guiño a Adam the Clown de The Rising Free Bluers de Yoff Incluso algunos guiños ya no solo en carteles, sino en frases míticas del cine Como la que dice Mikael, que es una parodia de la de Harrison Ford en Air Force One O dos logros del juego que son dos frases de Clint Eastwood en la película de Harry el Sucio Y están relacionadas con el arma Magnum que empleaba al personaje en sus películas Normalmente cuando Nemesis no nos está persiguiendo desaparece Pero si entramos en la tienda de juguetes cuando nos persigue, este no podrá entrar Pero se quedará mirándonos a través de la ventana fijamente Mientras oímos su terrorífica respiración al otro lado del cristal Menos mal que aquí no puede hacerme nada No puedes hacer nada, ¿eh? Como jugadores, nos encanta ver cuando hay un buen trabajo de diseño de niveles y mapas con cohesión Dark Souls 1 es uno de los mejores ejemplos Ya que podemos ver dónde hemos estado o a dónde iremos durante nuestra aventura Con tan solo echar un vistazo a la distancia Pero Resident Evil 3 Remake también está bastante conectado Obviamente no al mismo nivel Pero desde la azotea donde nos enfrentamos a Nemesis Podemos ver un plano general de toda la ciudad y zonas en las que ya hemos estado o estaremos próximamente Como la juguetería, la central eléctrica o el apartamento de Jill En los laboratorios podemos encontrar decenas de Tyrant en enormes tanques Y luego empaquetados en enormes bolsas y contenedores Algo que por primera vez nos acerca a poder contemplar cómo son preparados y transportados estas criaturas Aunque no es algo canónico, sino que ha reimaginado por su propia cuenta este remake En una habitación de revelado fotográfico podemos encontrar una cámara con la que Carlos podrá interactuar Y dirá, si las cámaras mataran a esas cosas sería genial Una excelente referencia a Fatal Frame o Project Zero Donde nuestra única arma era una cámara de fotos para poder enfrentarnos a los fantasmas y espíritus de este mítico juego de terror El apartamento de Jill al comienzo también está plagado de referencias Como su boina de Resident Evil 1 Una foto de su perro, que encontraremos por todo el juego varias veces Un póster de Madonna E imanes en su nevera de un mapache Un lanzacohetes Una hierba verde Y un sándwich En honor a los Jill Sandwich de Resident Evil 1 Por Dios, si está en la nevera hay leche de mapache en honor a Raccoon City Por no mencionar que hay un libro en una estantería titulado Luisiana Donde tiene lugar Resident Evil 7 Aunque también los libros aparecen en el juego El bar donde nos encontramos con Brad es el mismo que el del original Y en el cartel que Brad le lanza a los zombies aparece Morrigan Del juego de Dark Stalkers de Capcom Y los cócteles que aparecen en el mismo son algunos de los movimientos principales de este personaje en el título Hay incluso una referencia a World of Warcraft Cuando en el multijugador la voz nos asegura que nuestra probabilidad de supervivencia es del 32.3% periodo La misma que los jugadores de WoW tenían cuando uno de sus compañeros gritó En el Resident Evil 3 original existía un modo fácil que si elegíamos nos dejaba comenzar con un rifle de asalto En el remake también podemos elegirlo pero es más complicado de ver Ya que aparece en letra pequeña abajo en la esquina derecha cada vez que morimos Y debemos pulsar cuadrado Empezando así con un rifle de asalto como en el original Pero también si elegimos afrontar retos como tratar de derrotar a Nemesis en cada encuentro Seremos recompensados como en el juego original Ya que este soltará toda clase de mejoras bastante útiles para nuestro progreso Si esquivamos justo a tiempo un golpe de un enemigo con Jill Ralentizaremos el tiempo Pero si lo hacemos con Carlos haremos una contra en la que este lanzará un poderoso puñetazo a las abominaciones Hay varias referencias cargadas de pura nostalgia Como la mítica Rayuela dibujada en el suelo cuando nos dirigimos a la central eléctrica Rayuela que en el original estaba poco después del bar en el que nos cruzamos con Brad Otro guiño es el puzle de la torre del reloj Que en el original nos daba acceso al ayuntamiento Pero aquí es completamente opcional Al igual que muchos puzles que encontramos también homenajeados en algunos anuncios Como el del anuncio de Adraville de Resident Evil 3 Que resultaba ser la contraseña de uno de los ordenadores Motivo por el cual Umbrella debería mejorar su seguridad o simplemente currárselas un poco más Si prestamos atención, en las salas de guardado escucharemos la música original de Resident Evil 3 Sin embargo, en las salas de guardado de la comisaría escucharemos el de Resident Evil 2 Y en el interior del Moon Donuts escucharemos el tema final del Resident Evil 2 original Cerca de la tienda de armas de Kendo hay una serie de carteles sobre un conspiranoico Que ya advertía la llegada del virus y la pandemia zombie Pero nadie le creyó Al igual que podemos leer artículos de revistas que preveían el holocausto caníbal Si exploramos lo suficiente podremos encontrar un cartel de neón de Long Wolf Que era el nombre en clave de un miembro de la USS en Resident Evil Operation Raccoon City Y que era el piloto de helicóptero de rescate de Umbrella En la calle de la armería de Kendo encontraremos un coche patrulla Que parece estar recibiendo una transmisión Si la traducimos, es la llamada de emergencia de un policía Que asegura estar atrapado junto con otros tres civiles en la zona norte de la ciudad Este no es otro que el mítico Kevin Riemann Uno de los personajes jugables de Resident Evil Outbreak El logro de First Escape que nos dan cuando logramos huir de Nemesis por primera vez Es un guiño al título original de Resident Evil 3 Last Escape Antes de que se denominara Nemesis en Estados Unidos Cuando completamos el puzzle del reloj conseguiremos el trofeo de Power Stones Un guiño al juego Power Stone de Capcom Y como siempre, si conseguimos abrir todas las cerraduras Conseguiremos el mítico logro de Master of Unlocking En honor a cuando Barry llamaba a Jill la maestra de las cerraduras en Resident Evil 1 Pero lo más destacable de Resident Evil 3 Remake Es su conexión directa con el remake anterior, el del 2 Ya que son juegos estrechamente relacionados Y hay eventos del 3 que suceden antes de los del 2 Un aspecto curioso de Carlos es que a veces si apuntamos a cosas u objetos Descubriremos frases e interacciones ocultas Pues si vamos a la oficina del ala oeste Encontraremos el cartel de bienvenida a Leon de Resident Evil 2 Y Carlos dirá Este mensaje lo encontrábamos como pequeña broma Que referenciaba al Resident Evil 2 original En el que aparecía mal escrita esta frase Y si recordáis el pasillo con los cadáveres del 2 En este remake descubriremos con Carlos Como fueron asesinados por un leaker Que luego aparecerá por una de las ventanas Por no mencionar que si encontramos las taquillas de la comisaría Encontraremos la ropa que Leon no se llegó a poner en su primer día en el 2 Y que es un traje desbloqueable del remake cuando nos pasamos el juego También hay más descubrimientos relacionados Como que fue Brad quien mordió e infectó a Marvin Aunque una característica muy interesante de este remake Es que podemos elegir si dejar vivir o no a Brad Si lo hacemos al encontrar uno de sus posters La observación que Carlos hace será distinta Nos encontramos también del mismo modo con Kendo Aunque no veremos a su hija Emma por ningún lado Este nos ayudará, pero si antes de partir nos acercamos a la puerta Escucharemos un diálogo secreto con su hija Y que ya augura el terrible destino de la niña Si habéis jugado al anterior remake Recordaréis el jumpscare del condenado zombie encerrado en la taquilla Pues bien, con Carlos podemos encontrar una nota Que nos advierte sobre el contenido de la misma taquilla Y que es mejor si no la abrimos De hecho, si intentamos abrirla, Carlos se negará Otro detalle muy interesante es que como se trata de la misma localización Las contraseñas son las mismas que en Resident Evil 2 Remake Y funcionan a la perfección También descubriremos que el agujero en las duchas Lo hizo en realidad Carlos con un detonador Y no Nemesis como muchos pensaban En un determinado punto del juego Jill dirá su mítica frase Aunque no la dirán el mismo punto del desarrollo de la historia Ya que en el original la decía justo antes de rematar a Nemesis Dale a like, suscríbete y activa la campanita para cargar el arma Y terminar con Nemesis de una vez por todas Y no olvides dejar en comentarios Que otras curiosidades habéis encontrado vosotros ¡Suscríbete y activa la campanita! ¡Suscríbete y activa la campanita!